Aquí está la carrera, en el momento nuestro robot parece que sí le tiene un recorrido, hay que ver cuál es el más rápido, cuál es el más rápido, cuál es el más rápido que va a agarrar hasta el otro. En el momento, pues, ve bastante inlobalados, o tan pegados a las distancias, importantes, parece que están ya traigo aquí un poco de espacio, los cargos de un poquito, 32 segundos de carrera, en el momento, pues, que se amplía y que se hace más serena de distancia entre los dos robots, que siguen percibiéndose en el momento, sin salirse de la vista de las dos líneas rojas que están bajadas en el otro, y no, sin agarrarles, pues, no parece que el mundo tenga un dominio sobre el otro, que va bastante atrás, casi un minuto hemos utilizado ya la bota, ahora, parece que están ya cerca, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la sesión, a ver si consiguen recortar este espacio para poder la casa, lo más es posible y finalizar, y dar paso a la siguiente, pase, y no tiene que ver ya transcurrido, en la cien de las distancias, parece que hay un problema de resistencia, pero lo de, hay que tener un problema, no tiene que ver, y no hay que ver,